Hola CiberSapiens Sean bienvenidos y BAMBA Empezaré dando solo un poco de contexto para comprender mejor la siguiente información sobre las ciudades más contaminadas de México y no soltarla nada más así un poco de nomenclatura la contaminación del aire se expresa con los valores pm 10 y pm 2.5 pm del inglés particulate matter las pm 10 pueden ser sólidas o líquidas de polvo ceniza u hollín o incluso polín se encuentran dispersas en la atmósfera y su diámetro es menor a 10 micras este es el símbolo de emicrón este tipo de u que es de origen griego junto con la m y un micrómetro o micra corresponde a la milésima parte de un milímetro bien continuando bajo este parámetro las pm 2.5 son partículas de 2.5 milésimas de milímetro es decir son alrededor de 100 veces más delgadas que un cabello humano con la siguiente gráfica lo comprenderemos mejor un cabello tiene el grosor de aproximadamente 100 micras y observamos en la imagen el tamaño de las partículas mencionadas respecto al grosor del cabello las pm 2.5 son un mejor indicador de la contaminación urbana que las pm 10 porque porque las primeras se deben actividades antropogénicas es decir son resultado de las actividades humanas y los efectos que tienen sobre nuestra salud son más graves y en contraparte las pm 10 pueden deber su origen en ciertas ocasiones a cuestiones naturales como por ejemplo el polen en el aire entraría en esta categoría de partículas los datos que presentaré son de un estudio de la oms a nivel global que tiene una actualización hasta este 2016 y en la caja de descripción te dejo el link directo a esta página donde puedes descargar en formato excel el estudio completo por si lo quieres revisar explicado lo anterior veamos los datos sobre la calidad del aire en las ciudades más contaminadas de méxico la novena ciudad más contaminada de méxico es puebla con una concentración de partículas pm 10 de 32 y pm 2.5 de 20 en octavo lugar está a guadalajara con una concentración de pm 10 en 41 y pm 2.5 en 19 en séptimo lugar está la que tal vez todos consideraríamos que sería el primer lugar que es la ciudad de méxico y está en este lugar con una concentración de pm 10 en 42 microgramos sobre metro cúbico y 20 microgramos sobre metro cúbico de pm 2.5 en sexto lugar está la pequeña ciudad de silao con una concentración de pm 10 en 51 y pm 2.5 en 24 en quinto lugar está también la ciudad guanajuatense de irapuato con una concentración de partículas pm 10 en 55 y pm 2.5 muestra un rango de 26 en cuarto lugar está mi león querido mi león guanajuato con una concentración de pm 10 en 58 y pm 2.5 en 27 la verdad antes de ver este estudio no creería que mi ciudad se encuentra en no se encontrará en esta posición en tercer lugar está la ciudad de salamanca con una concentración de partículas pm 10 en 60 y una concentración pm 2.5 de 28 en esta ciudad del problema principal en la refinería que se encuentra emitiendo grandes cantidades de contaminación en segundo lugar se encuentra la ciudad de toruca con una concentración pm 10 de 80 de 80 y una pm 2.5 de 33 y en primerísimo lugar según este estudio de la oms como la ciudad más contaminada de méxico se encuentra la ciudad norteña de monterrey con una concentración pm 10 de 86 microgramos sobre metro cúbico y una pm 2.5 de 36 estos son entonces los resultados dados por la oms en este estudio global y donde resultan estas nueve ciudades de méxico como las más contaminadas en una nota sacada el 13 de mayo de 2016 por la redacción sin embargo de zona franca al preguntarle al gobernador de guanajuato miguel márquez márquez por la grave contaminación de varias ciudades del estado como ya vimos en los datos salió con la respuesta dominguera de guanajuato aparece entre las más contaminadas por su buen monitoreo del aire no digas mamá las marques de perdón por lo de marques por lo menos y que vas a hacer algo cabrón aunque no hagas nada como todos pero disimula le despístale tantito no seas cabrón miren es como si uno le dice a otro oye se están clamando a tu vieja bien machín aquí están las fotos mira y el otro le contesta así pero es porque está bien algo no no seas cabrón tienes un problema y lo tienes que resolver no seas esquivo márquez y atiende los asuntos de tu estado no soy ningún experto en temas ambientales pero uno circula para león como que me suena mayor control y menos corrupción en inspecciones industriales lo que sí sé es que se debe hacer algo y no sólo dirijo esta crítica al gobernador a ver tu juan pablo luna mercado titular de la procuraduría de protección al ambiente en guanajuato donde estás cabrón en toda la colonia conocen más a mi tía licha que a ti wey desquita el sueldo que te pagamos con nuestros impuestos ojete haz algo por lo menos aparécete di algo como es posible que un canal de youtube como el mío esté más preocupado que tú por la porquería medioambiental del estado jamás te he visto en ningún lado diciendo que vas a hacer algo por mejorar esta puta situación antes de finalizar agradezco a la loclaus por su aportación y motivación involuntaria para la realización de este vídeo más me gustaría saber de tu opinión sobre los datos aquí presentados en la caja de comentarios por hoy me despido pero amenazó seriamente con regresar si te ha gustado el vídeo dale un like comparte suscríbete al canal es gratis y recuerda que la magia existe y existe en ti hasta la próxima muchísimas gracias no te pido las estrellas no te pido las estrellas tampoco te pido el cielo solo te pido un like solo te pido un like y si quieres hacer feliz al corazón de un valedor solo tienes que dar clic en suscríbete al canal en suscríbete al canal oh yeah Gracias por ver el video.